¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Una de las cosas que más impactó en el directo de ayer fue como hablamos de Rocío Carrasco cuando comentó que iba a pedir que se reabriese el caso porque tenía nuevos testigos que podían permitir esto. Yo ya he comentado más de una ocasión y además salieron ayer juristas y personas especializadas que saben del tema que no valen testigos para reabrir un caso y más un caso como este donde los testigos falsos o los testigos comprados son muy fáciles de encontrar. Para una causa de este tipo, una causa tan seria, digamos que se tienen que encontrar pruebas mayores, pruebas sólidas, pruebas nuevas, nuevas aportaciones que den no solamente indicios sino claridad de que ha habido lo que se está acusando, un delito de maltrato. Hablamos de una pena que lleva a cárcel, hablamos de una condena que puede destrozar la vida de una persona y lógicamente la justicia controla muchísimo todo esto para evitar falsas acusaciones. Y Rocío Carrasco con testimonios no va a conseguir nada. Incluso la fábrica de la tele es especialista en encontrar testimonios y testigos de cualquier cosa, hasta de mentiras. Y es que lo hemos visto en muchos temas que al final han quedado desmentidos por la justicia. Para ellos esto es un juego, para ellos esto es un negocio, es televisión, es un programa de tele, pero para Antonio David es un martirio. Lleva más de cuatro años con acusaciones constantes de maltrato. Y da igual que la justicia ya ha dicho que no tienen ni para abrir un juicio. Pero esta gente, dale que dale, volviendo siempre a decir durante estas 12 semanas que Antonio David ha sido un maltratador y que ella ha sido una maltratada, cuando en ningún momento se puede decir porque la justicia ha dicho lo contrario. Yo lo siento, pero a base de insistir, 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 no me van a convencer. Lo siento, pero tenemos que volver a decirlo. Antonio David no es ningún maltratador, Rocío Carrasco no ha sido maltratada, no porque lo digamos nosotros, porque lo ha dicho un juez. En realidad lo han dicho siete jueces. Y por favor, decir a la audiencia que va a reabrir el caso, que va a hacer una nueva petición porque tiene testigos, es reírse de la gente que no sabe cómo funciona la justicia. El 99% de los casos están sobresedidos de manera temporal. El caso de la denuncia, por ejemplo, de Rocío Flores cada su madre, está sobresedido de manera temporal. El caso de la niñera de Fidel Albiac está sobresedido también. Entonces, yo lo siento, pero no sé. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena JonjoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!